y bueno y también me dicen que tenemos el clip de la limonera y el colo, lo vamos a ver ahora en un segundo es un regalo de la producción, pero actualmente estás con Gazaya, más respeto a tu madre y con Nazareno que no es poco, te gusta el teatro, te encanta, bueno, vamos a ver que te gusta más usted y ella, ¿alguna vez? ¿cómo jamás? ¿cómo jamás? ella está enamorada de él, pero no, está disfrazada de Pepe ahora yo quiero estar con él, pero no me da miedo no, en serio, ¿cómo es esto? ¿cómo? dice que ella quiere estar con vos no y no, no le das bola no, no, no es así no, tenemos como una cosa que cada uno tiene sus compromisos ya o sea que estás dando por noticia que ella ya tiene un compromiso cosa que nosotros no sabemos ella dijo que no no, no, yo no voy a hablar, hablo de mí por lo menos o sea, vos estás en este momento en una relación y entonces no te da estar con ella o podés hacer un picoteo aparte, imaginate este cuerpito, es mucho para él cuando nos conocimos, segundo ensayo me dice, este cuerpito no es tan fácil este que viene a la calle, señor segundo ensayo nunca voy a entregar mi cuerpo así, así te digo así en cara o sea, una histeria bueno, y el colo estamos moviendo podemos ver el video de los chicos retomamos con el colo con audio y todo, vamos a ver colo vas a hacer con audio y todo me dijeron que estaba muerta por mí y de cabeza me metí que boludo que boludo pobre colo vos no te matabas te matabas no, no, igual o sea estas escenas son es distinto se da ternura se da ternura claro pero siempre me gustó te da un buen recuerdo un buen recuerdo como los tapitos no, en realidad yo empecé de chiquito la que se dedicó a estudiar teatro o baile fue mi hermana Isabel que de hecho sigue estando yo jugaba al fútbol mi viejo me llevaba a mí a jugar a la pelota mi hermana la llevaba a mi mamá a todas esas cosas pero bueno entró en festivindo estuvo dos años ahí me conocieron a mí me preguntó el director el productor del programa porque se hace un programa festivindo chicos que cantaban y bailaban si quería estar si, si, conozco claro somos más grandes claro, bueno tenemos diez años más nos acordamos hablá tranquilo y me preguntó directamente a mí no, no a mis viejos si yo era chiquitita le dije que sí que quería estar y a partir de ahí empecé y bueno me fui enamorando de esta carrera y a partir de ahí no vos Dani te jodí a tu mamá o más o menos mi familia dice que recuerdan yo la verdad no que a los cuatro años dije quiero ir a la tele yo no lo recuerdo pero ahí empecé y bueno y me encantó y hoy siempre decía no yo como voy a decir eso y hoy por hoy me lo dice y qué edad tenías con el corazón con agujeritos con el corazón con agujeritos ocho, nueve ocho, nueve vamos a verlo si vamos a verlo por favor querés ver un poquito mira si no querés ver igual lo vamos a poner pero si no le pruebas a tu paso algunas de las primanillas ven caer siempre estaré a tu lado por si acaso te prenderé una luz y no me lo puedo curar se me está muriendo de a poquito con cada dolor con cada dolor se muere más si tu corazón tiene los peritos juntas y no podemos ayudar vamos a durar a ver así y a vamos a ver